Un nuevo video de PlayStation All-Stars ¿Qué original? Son curiosidades Hoy se atrevió, ¿verdad? Sí, otra vez muchachos Porque me lo siguen pidiendo y como lo prometido es deuda Aquí les traigo la segunda parte de las curiosidades sobre PlayStation All-Stars Battle Royale Sea cancino o no, pues aquí vamos de nuevo Pero esto es PlayStation El título se lanzó el 20 de noviembre de 2012 Coincidiendo en pocos días de diferencia con el 15º aniversario del lanzamiento de Parapa de Rapper Como una clase de homenaje ante ello Es Parapa el primer personaje al que debemos controlar durante el tutorial del juego El Rooster cuenta con un total de 24 personajes 19 propios de PlayStation y 5 de compañías de terceros Las compañías third party que prestaron sus personajes en el juego son 2K Games Bandai Namco Capcom Konami Y Electronic Arts Siendo sus respectivas franquicias Bioshock Tekken Devil May Cry Metal Gear Y Dead Space Las desarrolladoras tanto first como third party con al menos un representante en el título son Sony Santa Monica Studios Nana Onsha Titan Studio Eat Sleep Play Guerrilla Games Sacker Punch Productions Naughty Dog Insomniac Games Media Molecule Japan Studio Ninja Theory Cambridge Studio Y Lightbox Interactive Esta sería la primera vez que el público japonés conocería a Isaac Clarke Esto debido a que la serie de videojuegos Dead Space está prohibida en Japón por ser demasiado gráfica Este juego marcaría el regreso de Jack and Daxter en el mercado japonés Esto debido a que tanto Jack 3 como Combat Racing nunca salieron en el país del sol naciente Lo mismo para Sly Cooper Ya que su tercera entrega tampoco salió en Japón El paquete 2 de luchadores que incluía a Zeus y a Isaac Clarke Sería incluido junto a God of War Ascension en forma de código de canje De haber continuado los planes de DLC siguiendo con este formato Dart y Ape hubiesen sido incluidos como código en la compra de The Last of Us God of War e Infamous son las únicas franquicias que tienen dos personajes jugables Sacker Punch Productions es la desarrolladora con más personajes en el título Con un total de 3 Un año antes de salir Sony estrenaría un comercial titulado Long Live Play Donde podemos ver a Nathan Drake, Cole Malgrat, Isaac Clarke, Sweet Tooth, Sad Boy, Kratos, Little Sister y Ratchet Con motivo de promoción en el bloque nocturno Adult Swim Se emitiría un corto especial con los personajes de Playstation en su break Contando sus experiencias en los combates El doblaje dirigido al público de Hispanoamérica fue realizado en Argentina Donde a excepción de los personajes de Infamous y Uncharted Que fueron doblados en trabajos previos Para todos los demás se buscaron actores desde cero Emmett Graves y los personajes Third Party No fueron doblados en este doblaje Creando una rara mezcla de personajes hablando en español En inglés, en japonés, algarabia y hasta maullidos Para el doblaje de España se conservaron a la gran mayoría de voces Provenientes de los diversos videojuegos exclusivos de Playstation A diferencia del doblaje para Hispanoamérica En España se dobló la voz de la Little Sister Y de Isaac Clarke Conservando a su actor de doblaje correspondiente Parappa, Heihachi, Dante y Cat Son los únicos personajes que cuentan con una sola voz En todas las versiones existentes del juego Para la actuación de voz en inglés Solo cuatro personajes jugables No tuvieron sus respectivas voces originales Y estos fueron Jack Spike Sir Daniel Fortescue Y Nariko La inclusión de Big Daddy fue tema de debate Esto debido a que el primer Bioshock Saldría primero en Xbox 360 que en Playstation 3 Sin embargo, aparte de la promoción a Bioshock Infinite La otra razón sería debido a que en aquellos años Kevin Levine mencionó que un videojuego de Bioshock Estaba en desarrollo para la Playstation Vita Pero debido al fracaso comercial de esta Eso nunca sucedió al final Antes de salir a la venta El artículo de Playstation All Stars en IMDB Sufrió de modificaciones por parte de usuarios Siendo la más recordada donde acreditaban a David Hader Y Brendan O'Brien como Solid Snake y Crash Bandicoot respectivamente Creyendo muchas personas que esto confirmaba la presencia de estos personajes en el título Pero el teatro se cayó cuando llegaron a agregar a Charles Martinet como Mario A Hideo Kojima como Dios Y hasta el candidato presidencial de 2012 por el partido republicano Mitt Rubney El skin alterno de Kessler para Cole En una de sus variantes hace referencia clara a Alex Mercer Protagonista de su saga rival entre comillas Prototype El juego admite compatibilidad con Arcade Sticks En la portada americana Podemos ver que el fondo es color azul oscuro Teniendo a Kratos en medio A su izquierda a Nathan Drake A su derecha a Raiden Y Ratchet Mientras que en la europea es azul claro Nathan Drake está en el centro Koula a la izquierda Kratos a la derecha Y el modelo de All for One de Ratchet Rodney Greenblatt La persona que diseñó a Parapa de Rapper Durante una entrevista se dijo estar contento de ver de vuelta a Parapa en un videojuego Sin embargo Dijo que lo único que no le gustaba Era el hecho de que su personaje pudiese manipular armas David Jaffe Ayudó directa y personalmente a la invención de un moveset para Sweet Tooth Charles M. Villas Diseñador de Spyro y Crash Bandicoot Siempre se mostró a favor de ver a su personaje en el juego Fumito Ueda Director del Team Ico en aquellos años Negó el uso de sus creaciones Ryan Phillips Jefe de marketing de Nipoichi Software Comentó que le gustaría ver a los personajes de la serie de juegos de Disgaea Unirse al plantel God of War es la franquicia con mayor presencia en el título Teniendo dos personajes jugables Presencia en tres escenarios Tres objetos Y cinco asistentes Los representantes provenientes de la era de Playstation 1 Son Parapa Sweet Tooth Heihachi Sir Daniel Spike Y Toro Inoue Los representantes provenientes de la era de Playstation 2 Son Kratos Sly Cooper Jack and Daxter Ratchet and Clank Dante entre comillas Raiden Y Zeus Los representantes provenientes de la era de Playstation 3 Son Fat Princess Coronel Radek Nathan Drake Ambos Cole McGrath Big Daddy Nariko Sackboy Emmet Graves Y Isaac Clarke Siendo esta la que más aporta La única representante de Playstation Vita es Gat La PCP es la única consola que fuera de la ligera presencia de Loco Rocco y Patapon No tiene personajes jugables en el título Paul Gale A través de su portal web Paul Gale Network Había afirmado que Superbot Tendría ya listos como últimos personajes antes del lanzamiento a Cloud Strike Y Old Snake Anunciándose en la Tokyo Game Show de 2012 Celebrando el vigésimo quinto aniversario tanto de Final Fantasy como de Metal Gear Wonder como parte del doceavo aniversario de Playstation 2 Y finalmente el plato fuerte Crash Bandicoot como parte del décimo octavo aniversario de la primera Playstation Pero como sabemos Esto al final No pudo ocurrir Otros personajes descartados Pero que a diferencia de los del otro video Fueron descartados en una fase muy temprana de conceptos Estos serían Ryu y Chanli En motivo a celebración del vigésimo quinto aniversario de Street Fighter Aiko en celebración del aniversario de la Playstation 2 Y Spyro en celebración de Playstation 1 Ya han pasado ocho años desde el lanzamiento de Playstation All-Stars Battle Royale Y aunque la idea de un crossover con personajes de Playstation es demasiado atractiva Parece que Sony sigue sin estar convencida de volverlo a intentar Con una mejor producción y un estudio mejor experimentado Estoy seguro de que se podría realizar un trabajo mucho más superior al que hemos visto Pero bueno Por mi parte esto ha sido todo gente No se olviden de seguir el canal Para seguir saliendo sobre Playstation y sus derivados Yo soy Saúl Laula Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!